Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Darksiders2 Vamos a continuar justo donde lo dejamos, se nos ha abierto un nuevo camino Después de entregarle el corazón a ese pedazo de gigante Y bueno, pues... Vamos a seguir por aquí Ahora... Va a pasar al otro lado, pensaba que iba a subir para arriba, pues no Nos vamos por la tubería Aquí estamos Veo cosa verde... ¡Ah! ¡Socorro! ¡Qué susto! ¡Qué susto me han dado, de verdad! No me gusta... Mucho lo del target cuando hay precipicios y demás Porque tiene muy mala pata El pobre, a ver... Veo columnas de madera y parte para correr Supongo que para luego saltar aquí Eso supongo que se hará de vuelta ¿What? Pues vamos por aquí, ¿no? Ajá... Para coger... Pues esto, iba a giro Perfecto Vale, había dos tuberías ahí Y como soy así de especialito Pues, por cierto, tenemos un punto más No me digas que tengo esto A ver... Vamos a comprar esto Bueno, y vamos a ver el mapa Perdón Vale, tenemos posibilidad de abrir esa puerta La otra también Madre mía, qué locura Vamos a echar un vistazo primero por aquí Venga Sigue oscuro, no sé por qué Vale, veo palanca Veo palanca Veo zona de agua Y ahora es cuando yo me vuelvo loquísimo ¡Uh, mira esto! Se ha quedado ahí ¡Venid aquí, hermosos! Vale, ya está Ya me he desquiciado con ellos Venga, para arriba Uno Pues no, todavía queda uno por ahí Dando por saquete Vale Espérate un momento Que yo soy muy artista Y no miro nunca por abajo Por si hay alguna cosa escondida por aquí Que vamos, no tiene pinta, eh Así te lo digo No, no No tiene mucha pinta No me digas que por aquí te puedes meter Eh, no Vale, vamos a subir por allá Enfrente Exactamente por aquí Digo yo Vamos, que será por aquí Vamos a ciegas, eh Vale, dos puertas grandes Evidentemente Tiene que ayudarme el gigante Entonces No vamos bien por aquí Así Deducción a pelo Como se suele decir Arriba 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 Y para acá Vamos a volver Vamos a volver ¿Estás loco? ¿Estás mareado? Sí Un poco sí Eh A ver ¿Cómo subimos al otro lado otra vez? Eh Y por aquí Nos dejamos caer Arriba ¿Y por qué esta tubería? Pues porque igual Eh Pasa como antes Que hay una palanca Y pasa el Exacto Y pasa el cachorro Y me ayuda Ahora lo vemos Debería de haber una palanca Por aquí En algún lado Sí, ya sé que estás ahí Ya lo sé Lo sé, lo sé Pero Estoy buscando palancas No veo ninguna Ah, mira que ha abierto el suelo Machote Déjala caer Déjala caer Pero si no he activado nada Pero bueno Pero muchas gracias Eh No hay problema Ahora me lanzarás Imagino Muy bien Ya te tengo Bueno No sé si eso será Un bugazo De estos De estos que hacen historia Pero bueno Yo Me conformo Ahora Cruzamos Bien Y vienen a unos amiguetes A saludarnos Míralo ahí Ah, mira Nos ha soltado ahí Una pecherita Venga Vamos a subirnos En el cacharro Porque en el cacharro Me parece que no me hacen daño Y entonces pues Siempre es mejor Luchar contra ellos ¿No? Ahí en flambestia Guácale Lo reventamos Y por lo que veo Vale Ahora viene la cuestión ¿Por qué esta cadena? Es para saltar allí enfrente ¿Eh? No Es para saltar allí enfrente Tampoco Supongo que esto Habrá que subirlo Para arriba ¿Cómo? Pues ni pa' joder La idea Igual por aquí Dale Claro Yo estaba pensando ahora ¿Y ahora cómo subo yo? Pues bueno Pues parece ser que por aquí Uh, ¿qué me dices? Que tenemos que correr Mucho Para llegar arriba Madre mía Pero bueno, bueno Lo hemos hecho Lo hemos hecho Es lo Importante aquí Saltamos Y nos agarramos Y entiendo Pues que ahora Tendré que bajar por aquí Baja Muy bien Seguimos adelante Palanca veo Palanca que tiro Vale Sube el nivel del agua No Sube un puente Dos puentes Tres puentes Vale Eso está bien El tema es ¿Para qué me ha servido esto? Pues Para que vuelva para atrás Supongo Ahí vamos Bajemos por aquí Y No sé si coger el bichaco Pero yo creo que me lo llevo Me lo voy a llevar Suelta la cadena Que me voy contigo Vale Vale Veo una parte por allí Para subir Pero vaya La idea que tenía yo Era Para romper Todo esto Romper cosas Se me da bien Ahí está el corazón Vale Vale Parece ser que hay que ir Por las alturas Mira Más amiguites Vas a darles amor Hombre Pero ahí ha caído la poción Me va a venir bien cogerla Vale Vale un momento Espérate Cálmate No tengas prisa Cálmate No tengas prisa Que aquí hay más bichos Que caen desde el cielo Además Y bueno Si los podemos matar Pues además Incluso Hasta podemos romper eso Aquí 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 Lánzame Eso es Una llave ya Vale Bueno Pues no esperaba yo eso La verdad Esperaba ir por la parte de arriba Habéis visto ahí Que Hay enredaderas y demás Pero No sé exactamente Por qué están ahí Ni cómo Quiero decir Llevan a algún lado Es la cuestión Bueno Vamos a lo seguro Vamos a abrir la puerta Y a romper la vajilla Básicamente Venga Dale 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 A la arañita Hombre Ya que has venido a visitarnos Dale fuerte A la arañita No me preocupa Que me pegue Porque hay una poción ahí Que me puedo coger Enseguida Con lo cual Pues eso No me preocupa Se murió ¿No? Bueno Espérate Tómatelo con calma Pachote No hay nada Para subir por ahí Por lo que veo Vaya por Dios Pues mira Nos hace falta Un constructor Aquí O una bola ¿Y por dónde cae la bola? Pues ni pajolera idea Yo creo que voy a tener que ir Para arriba Es la sensación que tengo A ver Voy a meterme en el agua Por si acaso Vale Bastante profundito Pero vaya Que no veo nada Salgamos pues ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos Cachorro? Ni idea ¿No? Mira Otra poción Vale Pues vamos a ir Por la parte de arriba Tal como estaba pensando Porque no creo Que el constructor Quepa por esta puerta Lo puedo intentar Pero vaya Que yo no No creo que quepa Por si acaso No cabe Ni de coña No cabe Es evidente Que no cabe Pues nada Vamos a dejarlo aquí Y nos vamos a ir Por allí Enfrente Por aquí Por abajo Hay algo No veo nada Bueno Vamos para arriba Por aquí Tiki 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 Arriba Se le supone Vaya Tonto estoy Me he equivocado De botón Me he equivocado De botón Perdón Aquí Otra vez Arriba Ya decía yo Que esto estaba Palo Vale Vamos a ver Bichetes Veo cositas Palancas Oh 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 Pues un montón De cosas Vamos Vamos Vale Voy a ir Por aquí Arriba Ahí abajo Hay agua Hay también Un agarradero Fantasmal De estos Vale El problema Es Como salto A esa parte De ahí Ah bueno Por allí Por allí Hay un agarradero Pero Veo una cosa verde Ahí abajo De todas formas Desde aquí arriba Me parece que no Pues nada Vámonos abajo Al agua Patos Vamos a coger Esa cosa verde Que he visto Por allí abajo Por allí abajo Eso es Y hace rato Que no vemos A Bull Green Pero Se pondrá contento Cuando le lleve Tanta cosa verdecica Vale El tema es ¿Por dónde Se sube ahora? Bueno Polvo está por aquí Delante Así que supongo Que por aquí Debe ser Lluve 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas muerte? Por aquí No se puede Llululu Por aquí tampoco Voy a intentar Hacer trampa Eso es Así Pero no Tampoco Vaya Vamos por aquí Y vamos a ver Si por el otro lado Ahí hay una carretera Para subir Evidentemente Pero ahí Pero ahí he visto Yo Es lo que yo No termino De entender Pero bueno Ah Abajo en el fondo Aquí yo no Tuvería rota Espérate Igual Pues No Ahí hay una Compuerta Vámonos para arriba A ver Vamos a ver Esto desde Otra Perspectiva Ostras Pues me he quedado Muy loco Porque A ver Si subo aquí arriba Pero No tengo Ni pa jolera idea De como cruzar Si aquí hay una parte Que se puede subir Allí enfrente Pero claro Para eso Tendría que estar En la roca Cosa que No es así A ver Ah amigo Ahí abajo Había un agarrador Y no Yo no sabía Igual desde ahí abajo Si Posiblemente Venga a ver Si Vale Perfecto Lo hemos llevado Ahora para allá Y ahora Para dónde Para dónde No Para acá Mejor dicho Así Dando la vuelta Nos vamos Para allá Uff Por los pelillos Ya están estos aquí Como son tan cansinos De verdad Vale Prosigamos Palanca Ahora sí Con esto Me imagino Que abriremos Allí abajo Y pasará el agua Ok Sube el nivel Aquí también Y además Activamos Pues eso Una bomba Volando Ahí va Bueno Pues tenemos que salir De aquí Evidentemente ¿Cómo? Pues Por aquí Mismamente Hay un cofre Ahí veo ¿Tú qué haces aquí? Bueno Pues la has pinchado Bien A esto la aposiento Octaviente Porque hay otra ahí Y evidentemente No la quiero desperdiciar Vale ¿Se puede bajar por aquí? Sí Y para salir Me imagino Que por el mismo sitio Es decir Por aquí Ok Estamos On the ropes ¿Eso significa Que ya podemos Bajar al agua? ¿O cómo? ¿O cómo? Si no Lo más rápido Es tirarte En plan bestia ¡Wey! Mira Se pone Se tira de cabeza ¿Qué me dices? Vale 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 El tema es ¿Por dónde? Aquí Aquí tiene pinta Poder salir Pasa colegui ¿Ahora qué? Hemos puesto esto En marcha Vamos a ver Por aquí dentro Gracias Generoso Vale ¿Esto se ha llenado De agua? No Esto ya estaba Lleno de agua Polvo ¿Qué ves? Vale Que hay que ir aquí ¿No? Por lo que veo Pero ¿Cómo metemos Una bola Ahí? ¿Exactamente ¿Dónde está Esa bola? Anda Mira que yo también Estoy un poco tonto Mira como se sacaba La Vale Vamos a añadir LB más A No Esto es LB más A Y este va a ser LB más X Vale No era esto Lo que yo Estaba pensando En ello Pues no pillo No pillo Estoy Loco Perdido ¿Cómo podemos Cambiar a la pistola? Pues con LB Y por ejemplo Vale Cambiamos la pistola Vamos a probar algo ¿No? No creo que sea eso Pero bueno Vale Encima tengo Bala puntería Qué mala A ver 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 Y Ostras Es que No lo sé Sinceramente Lo único que se me ocurre Es romper el constructor Voy a ver Si es eso Vamos a ponerlo En el machaca piedras A ver No te abres la cabeza No te abres la cabeza ¿Vale? Yo lo he puesto ahí A ver ¿Dónde está la palanca? Es lo único que se me ocurre ahora mismo La verdad Pues mira Fíjate tú Que sí Que es eso Uy Pero ¿Dónde ha caído la bola? Ah Que se ha caído encima de la Cosa esa Ah Que susto me ha dado Y digo que se la lleva Para otro lado No hombre Que la bola es mía El pobre constructor Ha sufrido Por ello Venga Me llevo la bola Claro que sí Como si fuera un escarabajo Pelotero Si hombre Se ha quedado ahí Cajillada Venga Ahora Dale Baja eso Y Para arriba que voy Venga Yo creo que ya Le podremos tirar El corazón abajo ¿No? Sí Vale ¿Cómo se cambia ahora? Ja 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 Vale Tenemos que ponerla también En Un momentito Tenemos que ponerla El agarre Le podemos poner la misma Va Vamos a dejarla ahí Si quieres Por favor Quitas la pistola Eso es Mejor Venga Vete por el corazón Marjete Coge lo que nos vamos Va Vámonos ¿Qué dices? Que me han congelado Vámonos No 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 Solo No 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 Vale, sube más el nivel Pero no me acuerdo ahora Para dónde es Es decir, qué puente ¿Hacia qué puente? Hacia aquí, ¿no? He visto una cosita verde por ahí No, aquí no Mira, si me está esperando ahí Por aquí, ¿no? A ver, ¿qué me falla ahora? Por Dios Polvo, ¿dónde? ¿Para allá? Pues Polvo, yo diría que se te ha leído la pinza un poco Diría, vaya ¿Tengo que subir? ¿Me estás contando? ¿En serio? ¿Pero cómo voy a subir sin constructo? No puedo subir sin constructo ahora Creo que Polvo se le ha ido la pinza Creo, ¿eh? Creo que sí Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir por aquí Bueno, creo que es por aquí Ahora pasa agua por aquí también Sí que al principio nos hemos equivocado Y creo que ahora es por aquí Es un poquito líosete En teoría debería de poder abrirle alguna puerta o algo Míralo, estáis esperando la puerta Pero ¿cómo te la abro? ¿O eres tú capaz? Ah, no Mira, si era esto Y antes no me di cuenta Pensaba que era un bug de juego o algo No, no, no Es que había que abrirle la puerta así Al pobre hombre Uy, cago en la leche Pensaba que podía pasar Pero no Ya voy, no te preocupes, hombre En un pispase estoy ahí El corazón a la piedra fluye la sangre No, aún no hemos terminado Bueno, pues nos queda el tercer corazón Y ahora me indicarás hacia dónde, ¿no? Si está el amable ¿Dónde va? Espérate que no sé dónde va Salga para allá Ah, tenemos el constructor aquí Ah, me quieres echar así A pelo Pues muy bien Vale, vamos a coger el constructor Porque es evidente que lo necesitamos Me he aficionado yo a los cacharros estos Vale, hemos roto ahí Voy a romper las dos partes ¿Por qué no? Es gratis En breve la cogemos No te preocupes Uy Romper, romper Romper, destruir Seguramente no hace falta Que lo rompa todo Pero, oye Es que todo lo que sea romper Gratis Pues se rompe Ahora, ya está Ya me he quedado yo tranquilo Vamos a poner el constructor aquí Vale No puedo romper aquello de allá No Se supone que veo Y tengo que enganchar a algún lado Se supone O no, ¿eh? Igual no hace falta Simplemente Es ponerse ahí Y ya está Venga, vamos a dar la vueltecita Y que poco me gustan estos ángulos Porque, a ver Si salto para allá Me muero Ah, vale Está ahí La Mini viga Madre mía ¿Eh? Como para verla Está complicado de ver No te creas tú Venga 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 Vámonos ¿Qué haces? Muerte ¿Qué haces? Hijo mío Vale Hemos llegado Salos y salvos Salvos De momento ¿Puede ser que sea tan fácil? ¿El tercero? Hay algo en esto que no me convence Pues sí Ha pensado lo mismo que yo ¿Eh? Vaya Ya te lo digo yo Pues eso El constructor Que se ha votado más jala Pues venga Esto para ti Ya te lo digo yo ahora Vale Si no le salen amiguetes Creo que podemos soportarlo No te creas tú Que me ha metido ahí muy bien Igual que ahora Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a convertirnos Y vamos a meterle ahí Con toda la Bueno, 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 bueno Qué gozada ¿No? ¿Dónde está el cacho perro este? Ven aquí No le he quitado mucho La verdad Sal de ahí Sal de ahí Es que no sé qué hace Estaba ahí haciendo cosas raras Vale, parece que si le pego En la cabezota Es más guay Y le bajamos rápido Vale, vale, vale A verlo dicho Eso se dice, hombre Vale Yo no sé qué he gastado He gastado ya Eso se dice Culeguita Cuidado Majo, eh Estaba esto loco Tío, eh He gastado no sé cuántas pociones Porque me he equivocado ahí De Llevo consejos Para variar un poco Estas cosas pasan Y bueno Pues ya estamos ¿Le das el corazón al tipo este O cómo está el tema? Venga Vamos a despedir el vídeo A lo grande Debes colocar la piedra En el guardián Espero que no te hagas Que luchar contra él La corrupción emana de ahí Los otros dos corazones De piedra eran puros Espero que su resplandor Purifique el tercero Tal vez Kar El mayor riesgo Es no hacer nada Ya Me parece a mí Que me va a tocar Luchar contra él Perdón Esperemos que no La corrupción se ha evaporado Como lluvia En una fragua ardiente Tenías razón Me equivoqué Eh ¿What? ¿Tengo que luchar contra esto? ¿Dónde estás contando? Y sin pociones ¿Eh? Me va a estar muy difícil Vale Completado la fundición Sigue al guardián ¿Que se ha ido? ¿Por dónde? ¿Por dónde se ha ido? No lo sé Bueno chicos Nada Lo vamos a dejar aquí Porque veo Que esto tiene Tenemos para rato ahí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre Ya sabéis Si dais like Compartéis o comentáis Se agradece un montonazo Y nada Chicos Que nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego